te quieren abrazar me dice va a creer hola felicidades que me la bendiga gracias a mi no tiene miedo para que ya siente ella que felicidades que parte del combo puro sabor ahí esta que Dios me le haga resplandecer su rostro que me le haga una sonrisa mas hermosa de la que ella tiene que Dios le cumple los deseos de su corazón muchas bendiciones que le llene de mucha alegría también a su hija muy bella gracias bendiciones para Dios le doy las gracias a los integrantes del combo puro sabor la verdad que no me esperaba que me estuvieran así con tanto abrazo yo les deseo el amor también a ellos esta tarde y esta tarde vamos a disfrutar con ellos eso a chale le decimos puro sabor jajaja jajaja no pero me dice así mira ya te quieren abrazar me dice así no 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 me lo estas tirando a mi le digo yo ah vaya ah va si abrazo claro jajaja 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 a decir que no te lo dijimos que dijera esto va a estar confirmado gracias 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 no ha embeciado vaya con compadre para que caliente gracias 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 al canal gracias al canal también por estar cumpliendo esos años que Dios la tenga en vida que le de salud que le de éxito y que el canal siga para arriba para arriba gracias primero Dios que sí va a seguir subiendo porque estás nerviosa pues desde el más chiquito al más grande vaya con este vamos a tomar una foto dice como no ahí va pues ahí está o lo que él para agarrarlo a él salieron ustedes de aquí para arriba no ahí quedan bien ahí quedaron bien no es aquí el único que puede salir no es aquí el único que puede salir golpeado acá este chico porque está nerviosa pues la maldita le van a hacer miren y no van a ir a algún lugar hoy especial a Chachachá porque pues es lo mismo a Chachachá a la Dalia me imagino que esta noche me imagino que esta noche tiene que haber por lo menos un maldito un maldito de la Gita de sodas tal vez algo bueno no nos puede inculcar en vez de ir a decirnos vamos a la iglesia vamos a la iglesia primero y después vamos a la playa así se llama la iglesia la iglesia que barba a donde queda hoy van a bailar juntas las dos de verdad si vamos a bailar juntas las dos a las dos oye meninas vamos a ver a que lindo va no le dice que lindo tu cuco y todo le toca aquí se le ha pasado no se le ha pasado para adelante es que ustedes le pasaron para adelante si ven no es que aquí hay dinero aquí hay una inversión yo creo que la constancia ya la mitad esta barriguita que está acá se llama como es la inicial de la constancia o la inicial de la constancia CLS industria de la constancia pero ILC industria de la constancia ILC creo que son ILC alcohólicos anónimos ayer estamos pensando a neuróticos anónimos a neuróticos anónimos porque no se llama se llama se llama N A neuróticos anónimos compulsivos impulsivos impulsivos no hombre hay que llevarlo a varios de aquí nos vamos a llevar quizás para los alcohólicos anónimos vamos a hacer una excursión para ahí el chino el chino andaban de bolas entaconadas por allá andaban de locas allá ya no son tacos los que se ponen Messi sino que es tacón oíste ya no juegas pelotas no que es niñita no voy hablando no voy hablando los estamos perdiendo ya una cosa que ganan aquí vienen bastantes bailarines hablando de Messi ajá que yo los he visto que cuando ya están acelerados o sea comienzan bailando bien masculino ya cuando hablan de tu charlado ya baja la puta la pasa por la duda no, no, pero no eso eso abre por experiencia comienzan bailando bien masculino bien macho pero ya con una, dos, tres cervezas adentro salió del clóset gracias a Blanquita la experiencia habló la voz de la experiencia sí el dijo eso pero quizás en algún momento le pasó también no, mira yo siento que en el comentario porque hay una experiencia hay una vida no, no nada que ver hoy se los van a llevar para acá somos la Pepe y la Recha y juntos somos la Pepe y la Recha es que aquí la Plaza Libertad bien dicen va que aquí salen libres todos nosotros no somos ya veníamos ya venían así como cumbiamberas cumbiamberas todos tenemos un poco mirele aquí cumbiamberas y las peras del sabor las ricuras del sabor van a grabar las ricuras del sabor la gente no, no, no el muchacho va con cuatro pizzas dice que tiene panza porno no, mire hay un programa de unos gorditos que supuestamente quieren rebajar pero si ustedes lo van a ver solo comida chatarra comen que hamburguesa que pizza y todo eso como van a rebajar así tienen panza de árbol porque le dan sombra al pajarito o panza porno pero bien bien bailaban bien sacan los pasos prohibidos si bailamos nosotros sentimos las redes sociales se rompe el rating bueno y por qué no bailan de vez en cuando porque estamos trabajando vamos a mostrar a los bailarines cómo se debe de bailar podemos hacer una cosa aquí haciendo una entrevista en el canal de Blanquita Lox el día que Blanquita Lox quiera ver bailar al combo puro sabor que contrate un baila chachachá y nos vamos más que todos nosotros ustedes tres y bailamos nos damos un buen vamos a ir a verlo bailar vamos a ver si es cierto vamos a coordinar bien nos vamos a coordinar bien y vamos a ver si es cierto va a aprender va usted no va a pasar a mi piñita te bailaba no es la idea también baila en tabla no puede bailar no puede bailar pero le voy a demostrar que si puede voy a bailar con usted va va doble paso puede ser como pocos pero no quiera cualquier género que usted quiera cum de merengue salsa la bailamos ya lo hicimos vamos a coordinar bien vamos a coordinar por tres dólares para que no pidas matic solo para mujeres pero desesperadas para mujeres desesperadas para mujeres desesperadas vamos a coordinar bien oigan vamos a coordinar para irnos nos vamos a coordinar bien y vamos a ir no tienen que darle los pasos a nadie más sino que a nosotros vamos a coordinar bien un chipotazo un chipotazo te va a dar un chipotazo un chipotazo sino que una cien no está no está no se mueve no se mueve no le va a dolar solo se lo ve solo la ve solo se lo ve la mera grotera no se las apaches este es el referente no se las apache y 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 no pero no se ponga así tampoco no los botes de la emoción bueno pero aquí lo vamos a esperar entonces va pues y vaya hoy ya quedamos comprometidos que vamos a ir al cha 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 un día de esto y los vamos a ver bailar sin cascara y con cascara yo quiero aprovechar en este día muy especial para para mi persona gracias a dios le doy porque estoy cumpliendo 52 años le doy gracias a dios por permitirme llegar a estos años y 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